Buscas atención y la vas a encontrar Y aunque lo suelo negar Siempre te quise ayudar Dices que sabes todo y puede ser verdad A nadie le va a importar Porque te sale todo mal y de algún modo Conviertes todos los momentos buenos en lo más incómodo Dime dónde estás Que te están buscando por COAD Si te veo pasar Les voy a decir dónde encontrarte El primero en irse, el último en llegar Lo peor de cualquier lugar Y siempre tienes que estar Cuando todo está bien Si te veo pasar Les voy a decir dónde encontrarte Era un día normal Desde el jueves estás intratable Dime dónde estás Es tan lejos Es tan lejos y no es tan tarde Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás No es tan lejos No es tan lejos y no es tan tarde Dime dónde estás 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 Es tan lejos Es tan lejos Dime dónde Dime schema Gracias.